Bueno amigos de Vagamundos, todas las cosas buenas llegan a su fin. Estoy en la popa de Lorlova, el barco que me ha llevado a la Antártida y en el que he vivido y navegado durante 11 días. Y os quería enseñar un poco de este barco que fue construido en 1976 en Yugoslavia y desde hace unos cuantos años se está haciendo circuitos turísticos por la Antártida. Es un barco que no es de crucero exactamente, pero está bastante bien acondicionado y bueno, ahora estamos en la zona de las lanchas de salvamento que por suerte no hemos necesitado y también en la zona de los motores como podéis seguramente escuchar. Hemos pasado 11 días aquí y realmente ha sido una experiencia increíble. Hemos tenido vientos prácticamente huracanados de más de 100 km por hora durante varios días y por supuesto cuando hemos cruzado el Cabo de Hornos hemos bailado mucho al ritmo de estos vientos y de este mar realmente increíble que hay en el sur de la Tierra del Fuego. Este barco tiene una tripulación rusa de 53 miembros, más luego los miembros de la expedición de Quark Expeditions, que son 17, con lo cual hemos tenido 70 personas realmente haciéndonos la vida fácil y en los malos momentos llevaderos. Hemos sido 94 pasajeros de un máximo que puede llevar este barco de 110 y aunque es un barco que, como podéis ver, pues es antiguo, realmente el calor humano de la gente y del equipo que hay aquí ha compensado la falta de tecnología o la falta de condicionamiento técnico que pueda tener. A ver, estoy entrando en el puente de mando, podéis ver que hay bastante equipamiento, hay varios radares porque hemos tenido que navegar entre témpanos y glaciares varias veces y, bueno, como os decía, toda la tripulación es rusa y realmente saben lo que hacen porque están muy acostumbrados históricamente a navegar por, sobre todo, el Océano Ártico y aquí el Océano Ártico también realmente lo han hecho muy bien. Estamos ya cerca de Ushuaia, nos quedan 12 horas de navegación después de haber cruzado el Cabo de Hornos y, bueno, solo deciros que ya os contaré con detalle todas las aventuras vividas y pasadas en este viaje. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!